Con un celo Si Juanito Si Juanito Viene Si Juanito Si Juanito Si Juanito Si Vamos Vamos Si Juanito Si Juanito Si Juanito Chef Llegando haciéndolo Buena Si mi Juanca Si cabrón Se mata Si cabrón No se digan groserías Todo les va a tocar sin sonido Que no se diga el chirre Toda Que no se digan groserías ¿Qué? Que no se digan groserías Que no se digan groserías que lo cambia ah bueno